Hey yo, what's up guys, ¿cómo están? Querida comunidad, bienvenidos a una nueva reacción. Hoy traemos lo que es prácticamente el video de Nifan, subtitulado Tame Me The Shit, oficial Envy de Hype Levels. Salió hace 11 horas. Si en dado caso no nos deja reaccionar Hype Levels a este video patrocinado por V-Lift, pues te invito a que vayas a ver el video original. Lo tenemos en la descripción de esta reacción. Más aparte, recuerda que ya estamos con toda la actitud, pues trayéndote contenido nuevo todos los días. Así que vamos a darle play. Sin antes, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comenzamos. Con esta reacción, me gustó mucho esta parte. Vamos a agarrar como plantilla donde están acostados estos boss. Creo que queda excelente, excelente para el video. Entonces, si te ha gustado la reacción a lo que es prácticamente Nifan, Tame Me The Shit, pues me despido finalizando el video. Adiós.